No temes a la muerte, temes algo mucho peor. Temes sobrevivir a quienes has jurado proteger. Temes el día en que tus hijos ya no sientan el frío de la escarcha, ni el calor de la llama. Ese miedo es tu enemigo, no yo. El miedo es la prisión, en la que sufren todas las razas de Tyrion. Pero no tienes por qué temerme, campeón. Pues yo puedo liberarte. Únete a mí, y tendrás la fuerza para proteger a tu gente, en los malos tiempos que vendrán. Enfréntate a mí, y estarás solo.